Cinco añitos que se nos quedaba dormido. Que fue un placer disfrutar de ese niño. Mayrin Villanueva recuerda las vivencias con Benito. La actriz Mayrin Villanueva se suma a las reacciones frente a la partida de Octavio Caña, intérprete del entrañable Benito. La tarde del 29 de octubre en un municipio del Estado de México. Villanueva, quien durante una entrevista en el programa Hoy fue interrogada por el fallecimiento del joven, remarcó el gran privilegio que fue haberlo conocido subrayándole el nombre talento que este tuvo. Y sí, sí, afortunadamente tuve el placer de conocer esa sonrisa de cerca, esa frescura que nos cautivó a todos. Posteriormente la actriz reveló que tanto ella como los que trabajaron al lado de Octavio hicieron las veces de padres, pues el recordado Benito entró al set de televisión muy, muy pequeñito. Entonces, pues todos finalmente acabamos siendo como papás de Octavio. Además la artista enumeró la gran lista de actores que acompañaron al joven actor desde sus inicios en la serie Vecinos y señaló que el alma de Octavio definitivamente será una de las tantas que ha trascendido, remarcando tenerlo muy presente en su corazón. Que huele alto, que sea un alma más que nos va cuidando en el camino y hoy te siento más que nunca en mi tabito. Y es que no cabe duda que juntos vivieron horas interminables de rodaje en el set de Vecinos, una serie donde el humor se escribe con mayúscula y los buenos momentos se multiplicaron a pesar del duro trabajo. En ella, Mayrin y Octavio eran vecinos y compartían locuras y momentos surrealistas. Indiscutiblemente la marcha del joven ha dejado un vacío muy grande, no solo en su familia personal, sino que también en la laboral, donde siempre creó un ambiente maravilloso que sus compañeros jamás olvidarán. ¡Que en paz descanse! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.